...porque es una obra que ha reunido el trabajo y el esfuerzo de la gestión municipal. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, por supuesto de Pablo Javier Sur, del Intendente Municipal, de cada uno de los concejales y de las concejales que forman parte del Consejo Deliberante, de todos los funcionarios, por supuesto de todos los vecinos, de cada uno de los delegados municipales que también se han acercado, de cada uno de los jardines paternales que están presentes hoy aquí, Cachito de Sol, Pinocho, Manuelita, Agusta Clara, a todos esos agradecerles, por supuesto, es un momento muy importante, así que quiero aprovechar la oportunidad para en principio, en el momento de arrancar, invitar a la Secretaria de Desarrollo Humano, a Rosa Rómez, en presencia del Diputado Provincial Doctora Agusta Surro, a hacer uso de la palabra, en principio, para de alguna manera expresar parte de lo que significa esta obra. Bueno, buenos días, buenos días a todos, a todas, a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, en este realmente un momento muy gratificante, muy extraordinario y muy emocionante. Ya hemos definido desde la gestión lo que significa para nosotros la atención de la primera infancia, que se desarrolla en cada uno de los jardines matatrales, extremistales, y de pronto que desde la gestión se le ha dado siempre a la importancia que tienen las hijas de las mujeres. Sobre todo, en condiciones extremadamente difíciles y complejas como las que estamos viviendo. Y vuelvo a recalcar y vuelvo a retomar, yo creo que es absolutamente importante para los pehuajenses, hacernos cargo, no tener miedo de historia, y hacernos cargo de su historia, y hacerla como propia, eso es la identidad. Por eso siempre voy a decir y voy a sostener que en realidad estos espacios, que son para atención en general, para que la población en situación de vulnerabilidad, siempre han sido en la historia los gobiernos populares que han tomado la punta para su atención. Por eso nunca voy a dejar de olvidar, nunca me voy a olvidar, y siempre voy a recordarlo y quiero que ustedes lo tomen, estos espacios de primera infancia, estos jardines maternales, fueron creados en el gobierno popular de Julio Rodríguez. Y fueron continuados, desarrollados, y han tejido en el gobierno de Pablo Pinto. Con dos gobiernos populares se han atendido la infancia. Esto no es casual, esto tiene una impronta, esto tiene una ideología. Atrás de esto, desde nuestro lugar, y esto también lo tengo siempre presente, está la compañía de Dica, que ella nos marcó el camino cuando decía que los técnicos se empezaron a hacer con los retornos. Y también, por una parte tenemos la historia, y por otra parte tenemos la realidad. Que la realidad es esto. La única verdad es la realidad y la realidad es esto. Y la realidad también nos marca que estos espacios, estos jardines maternales, que son unidades de desarrollo infantil, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que para ellas se reciben becas del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero que ustedes sepan también esto, y que tengan esta información, porque con la verdad vamos a todos lados, y con la verdad nos contamos. Nosotros tenemos la población de los jardines maternales, los cuatro jardines maternales que tenemos, tenemos un piso de 30 nines en un jardín, con una impronta de 54 nines en todos los jardines, entre esta auxiliación. Y recibimos las becas. ¿Cuántas becas le parece a ustedes que recibimos por estos nines de atención de la primera infancia, que seguramente es del gobierno de la Gobernadora Viral? Por cada uno de los jardines maternales recibimos 14 becas. Es decir, el cabecito que tiene 54 nines recibe 14 becas. El cabecito que tiene 30 nines recibe 14 becas. El cabecito que tiene 40 nines recibe 14 becas. ¿Cuántos nines quedan fuera del sistema? Si no es abordado por la gestión municipal, que impone todo, absolutamente todo el resto. El valor de la beca, en el hecho de estos nines, es de 1878 veces. Dentro de los pudios, también se encuentra casa del niño, con 120 concurrentes. ¿Cuántas becas reciben de la Gobernadora Viral, Casa del Niño? 22. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y ustedes sacarán sus decisiones. Pero compañeros, compañeras de justicia, no tienen que dejar. Y no puedo dejar este momento emotivo, ya hablé de Editha, hablé de la telepresión. Yo quiero en este momento dedicar este nuevo lugar a una compañera muy extrañada, que se amistaba, pero se luchó denodadamente por los derechos del niño, por los derechos de la infancia, que fue la instructora, que lo que fue la estimulación temprana, la compañera Marisa Cárdenas. Seguramente las generaciones que han conseguido los más pequeños no sabrán, pero es fácil de nosotros contarles la historia y las generaciones que han pasado por el centro educativo la tendrá en su historia y en su corazón. Dicho esto, bienvenido a la nueva casa de nuestros niños. Quiero decirle, esto va a estar a partir del primero de octubre de la Trabajadora Social para realizar la instrucción de los niños que esas concorren. Gracias y bienvenido. A continuación vamos a escuchar la palabra del Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro. Bueno, muy buenos días. La verdad que aprovechando que están las redes de comunicación, y siguiendo el hijo que dijo la Secretaria de Desarrollo, hoy nos vimos sorprendidos con propagandas y nos vemos sorprendidos en el diario de noticias que dice Nación y y el municipio se pelean por una obra. Muy raro, muy raro y después vamos por otras cosas más positivas, pero muy raro. Lo que pasa es que lo tengo que aclarar porque como Vidal Macri y el candidato cirujano son muy mentirosos, muy mentirosos, sacan otra falsa noticia para que sepan, para que se informen. Aparte, me parece raro que alguien lo quiera debatir. Lo quiere debatir porque es como bastante burrito. Es así, este proyecto del 2014, 2015 eran cuatro playones y un jardín. Esos cuatro playones y un jardín nos mandaron un monto de cuatro millones de pesos y Cristina Fernández de Kirchner nos mandó un monto de cuatro millones de pesos a un dólar de nueve pesos. ¿Se entiende? Terminamos los cuatro playones. Nos demoraron con las licitaciones de Jardín que hizo el Estado Nacional de Macri. Nos mandó ocho millones de pesos a un dólar de sesenta pesos o de cincuenta pesos. ¿Y qué nos debe mil millones de pesos? Entonces, ¿qué nos dio la nada? Es como si a uno le ponen el tal y le sacan el tal. Nos dio la nada. Ahora, ¿quieren adjudicarse esta obra? Esta obra estuvo bajo con la Secretaría de Obras que están vivos y presentes. Nos vemos ahí de Luis Fanti. Esta obra estuvo con Mauro Pérez que es el arquitecto nuestro. Ahora, ¿se la quiere adjudicar? Adelante. ¿Qué es usted? Esta obra es de Macri, esta obra es de Vidal y esta obra es de Sultán. ¿Se la quiere adjudicar a usted? ¿Cuál es la realidad? La realidad, ¿saben cuál es? Que vamos a disfrutar de que un chico elija el nombre. Por primera vez en la historia de Pehuajó, ¿cómo un chico elige el nombre? Por primera vez en la historia de Pehuajó, más allá de lo que dijo la secretaria que va a haber una trabajadora social, les comunico una buena noticia. Los jardines van a parar solo un tiempito, quince días, quizás lo estamos viendo. Los chicos de Pehuajó, dada la situación económica que nos va a dejar el país matrimiral que ya no van a estar y el cirujano tampoco va a estar en los chicos de Pehuajó van a poder seguir viniendo en los jardines en enero. Los chicos de Pehuajó van a tener una convención en enero. Los chicos de Pehuajó de todos los jardines y de este porque va a estar inaugurado con gente en un agudo de obra sin gente. La trabajadora social va a tomar toda la matrícula de la barriada y los chicos de Pehuajó van a poder ir en enero a un jardín, van a hacer contenidos, van a hacer sus actividades, van a tener un almuerzo y después van a ir a la pileta al complejo. Al mismo lugar al mismo lugar que Vidal se preguntó para qué es una pileta. Para la discapacidad, para los chicos, para los grandes, para la contención, para que los que la gente se quema la altura para eso. ¿No lo entienden? No lo entienden. Pero por favor, no mientan más. ¿Saben lo que es venir a inaugurar un jardín delante de los chicos y aclarar las mentiras de los grandes? ¿Por qué mienten, muchachos? Está bien, me van, pero aunque sea, en el final de su vergonzoso mandato, no mientan los últimos 30 días, es como cuando uno hace un pecado, por lo menos va y se pide disculpas, se confía, a ustedes ni se confía, siquiera, muchachos. Bueno, vamos con alegría, los jardines van a estar, los jardines van a estar abiertos, los niños vamos a elegir un nombre, es un jardín, un jardín espectacular, un jardín como los que nos merecemos, un jardín como el de Acacia Oro, gracias Mauro, gracias Luis, gracias al equipo de trabajo municipal, gracias que pudimos hacer las plazas con los nuestros, gracias que pudimos hacer la camisita, gracias que no tuvimos que traer gente de Scarborough, gracias que no tuvimos que traer a Trump para que nos digan lo que tenemos que hacer, gracias, gracias a las maestras, ahí las veo, que todos los días dejan su vida, sus horas, trabajando para que los niños sean mejor, no necesitamos nada, pues, necesitamos lo nuestro, qué buena construcción, qué contraste con el cantillito Macri, vayanlo a ver, se está cayendo a pedazos, el tema es sin frente, lo terminaba en tres meses, era en plástico, esto no, miren qué lindo, vamos a disfrutar, uno de los niños, vamos, el primero que levante la mano, vamos, ¿quién levanta la mano? ¿un niño? no, él no, yo una niña, un niño, una niña, con los dos, vamos, una niña, una niña, una niña, una niña, qué buen momento, qué buen momento, bueno, a ver, dos niñas, a ver, dos niñas van a sacar, dos niñas, van a sacar una, bueno, ahora, bueno, para, para, porque, ¿cómo vamos a hacer para que se unen las dos? una de las dos niñas va a sacar un nombre que hicieron en algún lugar, en algún jardín, y va a quedar para la historia de los tehuacenses, ¿y cómo hacemos con el nombre? ¿cómo haces? ¿cómo haces? Claro, que metan la mano y entran, no saquen. Ah, un pacientito, copia, no van a estar estudiando, el hija feliz. Cierra el nombre, a ver, ¿cómo te llamás? Cricita. Ay, no, sí. ¿ya qué? Ay, no, sí. Un momento, vamos a sacar, va a quedar, mirá, mire, para todo el niño. Va a quedar, para la historia de los tehuacenses, el nombre, el nombre de Sarvín, increíble, la verdad, increíble, remocionable, no, las dos y están, vamos a revolver. Entre los dos, un pato, uno, uno, a ver, a ver, ahí está, a ver, ahí, ahí está, agárralo, dale, para, para. No, no lo voy a decir, a ver, el nombre, que le hicieron las nenas, y que le hicieron los jardines maternares, y que salió leito, Grisitos. Un aplauso, y gracias por participar, en un proyecto que te dio, de parte, de la Universidad Municipal, y de todo este tipo de trabajo, en la Universidad de Estejardín, aquí en Perito, Moreno 621, Grisitos es el nombre, más adelante, vamos a estar comunicando, la cesta, seguramente, Pablo, lo del vino, y a todos, se va a colocar el vinilo ahí, en este lugar, obviamente, Pablo, me pará las agradecías, bueno, vuelvo al arquitecto, vamos a ver, cómo ponemos grillitos, y nos volvemos a lucir, y ahora, bueno, empiezan a pensar, el cartel de grillitos, que tienen que estar para arriba, es así, re lindo, me encantó, ahí está, bueno, ahora para continuar, voy a invitar, a representantes, de los jardines maternales, a alguna docente, a alguna de las directoras, a alguien de los chicos, a compañera, a Pablo, a Belino, a Diego Vidella, a Rosila Ron, como representante también, de la Secretaría, del Parrocho Humano, a hacer, el corte de cintas, ahí en mi sector, y ahí en mi comunicación, si le quieren tocar, en la parte de adentro, pueden pasar, por supuesto, aquí con la rampa de ingreso, a participar del corte de cintas, un momento, que seguramente, quedará grabado para siempre, obviamente, como decía, bien, Pablo de Rocío, a partir del 1 de octubre, sí, queremos todos los 5 fotos, de la mañana, ahí está, bueno, todas las líneas, se organizamos para ir, a esa parte, de la entrada, vamos a hacer una super foto, vamos a hacer una super foto, vamos a hacer una super foto, vamos a hacer la foto, vamos a hacer la foto, vamos a hacer la foto, del quinto jardín internal de la ciudad, el jardín grisitos, es el nombre del destino, en una propuesta, que por primera vez, los estudios, las familias, la comunidad en general, han destino, el nombre, de un edificio, que seguramente, será, la segunda foto, de los estudios, los estudios, porque todos los días, en un trabajo, realmente, muy grande, casi todas las docentes, en combinación, con la Secretaría, de Desarrollo Semana, van a poder, asistir aquí, y llegar a los estudios. Ahora sí, a una de las docentes, que asistir a una de los estudios, a los estudios, y a los estudios, niños y niñas, que van a hacer, se van a cortar las cintas, y las dirigidas, porque ellos son, nuestros favoritos, en esta inauguración, ellos van a hacer, nuestros favoritos, en esta, en este edificio, que se lo apropien, y los niños, van a hacer, lo que va a dar, alguna de las docentes, vamos a rendir, la última que pase, por aquel que está hecho, para que los niños, sean los que se quita, que corten la cinta, y dejen el inaugurado, esto está bien. Cuando ustedes se quiten, la hija de la canta, a ver, corten la cinta, damos un fuerte aplauso, y sean al lado, el marido del chico, el chico de la mañana, el chico de la mañana, el chico de la mañana, de la ciudad, así que invitamos, a todos los niños, primero a bajar, a la lauda de la ciudad, a la de las docentes, a la de las docentes, a la recorrer del edificio, voy a dirigir, esta solicita, a la de las docentes, a la de las docentes, una leyenda, agradecerle a todas las docentes, por el caso de los servicios, no con él, también a la de las docentes, los niños participantes, en el nombre, a la madre, que se han presentado, bueno, acá estamos, el chico de directo, el que quiere, lo puede seguir por Facebook, vamos a hacer una recorrida, por el carril, maternal, grillitos, ese es el nombre, que quedó, volvemos por estudios al aire, y seguimos por Facebook, hacemos un par de fotos, y estamos por allá. Presento.